Ojalá, la mamá iba con el peladito por la calle del crimen, o llevaba de la mano apretado, tú sabes que para los que conocen, los que no conocen la calle del crimen era la 33 entre 40 y 41, esa vaina era una zona de tolerancia, pero casi que de intolerancia, era pura prostituta vieja, en uso de buen retiro, o sea ya salían de otro lado y terminaban allá a pensionarse, la mamá buscando los zapatos del niño del colegio, una mamá trató uno, buscando para allá abajo lo más barato, fueron a pica pica por los libros de segunda, claro pica pica hablando verdad, la vida buscando lo barato, la ropita de segunda para el suéter de segunda para el colegio, yo te acordaba de eso, ¿verdad? Pica pica, pica pica de San Blas, así sabes, lo llevaba y cuando pasa por la 33 el pelado comienza a ver esas viejas manicas sin pantigordas, así, y echándose fresco, la herida, la herida que siempre llevo en el alma, el que es macho es macho, madre mía, el pelado lo llevaba, la vieja lo llevaba jalado, el pelado quería meterte, por eso que yo digo, tú sabes que uno nace hasta los 10 años vive preguntando por dónde fue que salió, cuando ya 3 años después se entera por dónde salió, quiere volver a entrar todo el resto de la vida, el pelado se devuelve y se queda mirando a la otra, y a la otra, el festival del hachazo ahí, y la mamá pica, mamá, espera, mami, mami, ella quiénes son, y ella, ella qué son, y ella, ya nene, ya, 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 te voy a explicar, ellas son unas muchachas emprendedoras, ya se comenzaba a hablar de eso, ellas son unas muchachas emprendedoras, son auxiliares de servicios conyugales conyugales con pago anticipado, un vendedor de chancleta que está ahí, no joda, doña, che, doña, qué le pasa a usted, no joda, che, doña, qué, hable de claro al pelado, che, qué servicios conyugales ni que jopo, por eso aquí tanto pelado marica, como dijo el pibes, puro pelado marica, porque no le hablan como es, doña, che, qué servicios que jopo, qué conyugales ni que nada, ni que pago, ni que nada, son putas ya, puta, 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 pelado, puta, ya, todas esas viejas son putas, hasta la prima mía, yo Mayra, tú eres puta, yo no, yo Mayra, está la mamá culo de vergüenza, marica, y el mayra, yo, ah, puta, mijo, puta, son putas, todas ellas son putas, y ella lo sabe, si o no, Magaly, tú qué eres, puta, che, doña, qué, ha, déjame hablar al señor pelado, por eso que tanto pelado marica, es verdad, hable como es, y esa vaina, ya, 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 señor, ya, son qué, ya, putas, mijo, puta, que se le grabe, puta, 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 mami, qué, vamos, no, no, espérate, espérate, qué son putas, ahora sí, explícale, bueno, me dijo, mira, putas, son unas señoras que no encuentran otra cosa sino trabajar con la dea, con la de abajo, y se acuestan con todo el macho que les dé la gana, miles y miles de hombres vean el julepe, pero en cualquier momento quedan preñadas, quedan preñadas, y les toca parir, y cuando paren, nacen los hijos, crecen, y después vienen a estos puntos a vender chancletas como este hijo de puta.